Buenos días, soy el doctor Martín Loriente y bueno, vamos a empezar con la segunda clase que es lesiones elementales cutáneas. Esta clase es particularmente importante porque las lesiones elementales es el idioma con que hablamos en dermatología. Si no entendemos acabadamente y sabemos qué quiere decir cada uno de los términos que utilizamos como lesiones elementales como papula, mácula, nódulo, no vamos a entender de aquí en más en las próximas clases donde veamos las enfermedades específicas de la piel, de qué estamos hablando. Así que les sugiero prestar mucha atención, resumir esta clase, repasarla, aprenderla para poder aprovechar las futuras clases cuando veamos cada enfermedad específica de la piel. Se define lesión elemental cutánea como los signos objetivos de las dermatosis y estas lesiones elementales cutáneas se dividen en lesiones elementales primarias y secundarias. Las lesiones elementales primarias son aquellas que aparecen sobre piel previamente sana, mientras que las secundarias son aquellas que aparecen sobre piel previamente enferma y resultan de la evolución de las primarias. Son ejemplos de lesiones cutáneas primarias la mácula, la mácula con sus variantes especiales, la placa, vegetación y verruga, el tubérculo, el nódulo y una variante especial que es el goma, el tumor, la vesícula, la ampolla, la pústula y la escama. Vamos a ir viendo cada una de ellas. La mácula se define como un cambio circunscripto de coloración de la piel sin alteración del relieve, consistencia o espesor y pueden ser de origen pigmentario o vascular. Las máculas pigmentarias pueden ser melánicas o causadas por otros pigmentos. Las máculas melánicas a su vez pueden ser en más, es decir, hiperpigmentadas, por ejemplo, la mancha café con leche de la neurofibromatosis o el melasma, que es una afección donde solemos ver máculas hiperpigmentadas en el rostro de las mujeres, o en menos o hipopigmentadas, por ejemplo, en las eczematides acromiantes. Cuando esta mácula melánica en menos, llega al extremo de la ausencia total de pigmento, la llamamos acrómica y es un ejemplo el vitíligo. Las máculas pigmentarias producidas por otros pigmentos distintos a la melanina son los tatuajes con pigmentos de origen exógeno, los pigmentos anaranjados, los beta carotenos, habitualmente de origen alimentario, o sea, las personas que hacen dietas donde consumen gran cantidad de zapallo, zanahoria, tienden a pigmentar de un color anaranjado las palmas de las manos y las plantas de los pies, esto se conoce como beta carotinemia, el color amarillo producido por la bilirruina en los pacientes que sufren dictericia, el color gris azulado que produce la argiria, es decir, la intoxicación con plata, o la dermatitis ocre que se ven las piernas por depósito de hemocidrina en los pacientes con insuficiencia venosa. Seguimos con mácula y ahora vamos a ver el otro grupo, las máculas de origen vascular. El primer grupo son los eritemas, los eritemas son aquellas máculas vasculares que se producen por congestión activa, es decir, vasodilatación y aumento del flujo, y son de color desde un rosado hasta un rojo vivo según su grado. Y son calientes y desaparecen a la vitropresión o a la digitopresión, es decir, que si comprimimos una mácula eritematosa con un portaobjetos de vidrio, va a blanquearse, por eso decimos que desaparece a la vitropresión. También lo podemos hacer con el dedo y hablamos de digitopresión. Y son ejemplos de máculas vasculares, los exantemas. El otro tipo de máculas vasculares son aquellos por congestión pasiva, como la cianosis o los libedos. También hay máculas vasculares que se producen por extravasación sanguínea, que son las petequias, la púrpura, la quimosis y el hematoma, que se diferencian por el tamaño. También hay máculas de origen vascular dadas por malformaciones vasculares, por ejemplo, malformaciones capilares planas congénitas, como la mancha de vinoporto o el neoamnémico, cuando hay ausencia de estas capilares. O adquiridas, como en el caso de las telangestasias, por ejemplo, en la rosácea o en el síndrome Crest. También hay máculas vasculares por reducción o falta de circulación sanguínea, como por ejemplo, la anemia, la palidez, la isquemia, donde el tinte es anormalmente blanco. Bueno, aquí vemos un ejemplo de máculas melánicas en más, es decir, hipercrómicas. Y son lo que vulgarmente conocemos como pecas o, en términos médicos, efélides. Aquí vemos otro ejemplo de máculas hiperpigmentadas, es decir, máculas melánicas en más. Y esta es la patología de la que hablamos antes en las mujeres en edad fértil, en el rostro, que se conoce como melasma. Otro ejemplo de máculas hiperpigmentadas son las manchas café con leche, que cuando se encuentran en un número mayor a 6 y en tamaño mayor a 1,5 centímetros, y se puede acompañar de otros elementos, como los nódulos de lich o amartomas de iris en el ojo, o tumores que aparecen con la edad, que se conocen como neurofibromas, estamos hablando de una enfermedad conocida como la neurofibromatosis. Aquí vemos una mácula hiperpigmentada en la región sacra, ven ahí por encima de la cola, de un color azulado, es la mancha mongólica. Y ahora vamos a las máculas melánicas en menos, hipopigmentadas. En este caso tenemos en el tronco unas máculas hipocrómicas de forma lanceolada, que se conocen como máculas albinóticas, y también forman parte de un síndrome que se acompaña por algunos tumores, como los tumores de Kevnen, que son estos tumores periunguales, y también estos tumores en la cara, que se conocen como angiofibromas, pero además se puede acompañar de convulsiones o de retraso madurativo, y ahí vemos el dibujito de una hoja, porque estas máculas lanceoladas se las conoce con forma de hoja de fresno, y esto forma parte de un síndrome que es el complejo esclerosis tuberosa. Esta, como la neurofibromatosis, son las dos enfermedades genéticas con compromiso de la piel y del sistema nervioso más frecuentes. Aquí vemos otra lesión clara, pero en este caso no es de origen melánico, sino que es de origen vascular, es una lesión vascular en menos, en este caso un nebo anémico. El nebo anémico se puede diferenciar del nebo hipopigmentado, como que veíamos recién en la mácula albinótica del complejo esclerosis tuberosa o epiloia, porque al frotarlo la piel circundante se enrojece, pero el nebo anémico no enrojece, dado que los capilares en realidad no es que no están presentes, sino que están continuamente vasocontraídos por una alteración en los receptores de las catecolaminas. Bueno, y aquí vemos una enfermedad que cursa con máculas que son completamente carentes de pigmentos, es decir, acrómicas. Esta enfermedad la conocemos como vitíligo. Bueno, y acá vemos otras lesiones maculosas, pero que en realidad se producen de causa vascular, pero por extravasación de los glóbulos rojos, y se llaman púrpuras. En este caso estamos viendo un paciente pediátrico con una púrpura, pero que en este caso es palpable, porque tiene cierto relieve, porque hay inflamación de los vasos, es decir, es una vasculitis de pequeños vasos, y se puede acompañar de otros síntomas, como hemorragia digestiva, alteración del riñón y artritis, y se conoce como púrpura de John Leigh-Henoch. Bueno, aquí lo que estamos viendo es isquemia en los dedos. Vemos que hay una gran vasoconstricción y no está llegando el flujo sanguíneo. Y esto lo podemos ver como un proceso donde se produce un cambio de coloración en la piel, que primero se pone blanca, luego azul y luego roja, y se conoce como fenómeno de Reynaud, y se puede ver dentro de algunas enfermedades autoinmunes, como por ejemplo la esclerodermia. También mencionamos como ejemplo de los eritemas, es decir, máculas vasculares activas, los exantemas. Y los exantemas se pueden definir como eritemas que comprometen grandes extensiones de la piel, y hay de tres tipos. Los morbiliformes, que son los separados por espacios de piel sana, vamos a tener manchitas, máculas eritematosas rojas, separadas por piel sana, y estos se ven por ejemplo en el sarampión, o en las farmacodermias. Escarlatiniforme, se caracteriza por comenzar por lesiones puntiformes que luego confluyen sin dejar espacio de piel sana. Y esto se ve en otra enfermedad que es la escarlatina. Hay otro tipo de exantema que es el rocioliforme, donde hay máculas ovales, similares a las morbiliformes, pero son de color rosa pálido, y son de duración fugaz. Y es el ejemplo de la rociola sifilítica. No se estresen mucho, porque todos estos temas se van a ir desarrollando cuando veamos las clases específicas. Pero ahora los nombramos a modo de ejemplo para que entiendan las lesiones elementales. Cuando los exantemas comprometen la mucosa, se llaman enantemas. Y cuando duran poco tiempo, es decir, son fugaces, lo conocemos como rash cutáneo. Bueno, aquí vemos un ejemplo de un exantema morbiliforme. Esto podría estar dado, por ejemplo, por un sarampión, pero también por una reacción adversa a fármacos. Si se acompaña, además de un enantema, conocido como manchas de copric, y el triple catarro, conjuntivitis, rinitis, faringitis, hablamos de que se trata de un sarampión. Y aquí vemos un exantema confluente, típico de la escarlantina, que se acompaña además de unas líneas en los pliegues, que se conocen como líneas de pastia, de un enantema, y de la lengua con aspecto de frambisa. Y aquí vemos un exantema muy tenue, que en este caso fue precedido por un chancro, y es una rociola sifilítica. La segunda lesión elemental primaria es la pápula, que se diferencia de la mácula, porque hay una sobrelevación circunscripta de la piel. Es una lesión sólida y sobrelevada de menos de 5 milímetros, porque cuando mide más, lo conocemos como placa. Es resolutiva, es decir, que desaparece espontáneamente después de un tiempo sin dejar cicatriz. Y se diferencia del tumor por ser autorresolutiva y del tubérculo por no dejar cicatriz. No se preocupen, ya vamos a ver tumor y tubérculo, lo menciono ahora para que vayan viendo las diferencias. Las pápulas pueden estar originadas por la epidermis, por la dermis o por ambas. Y entonces, tenemos como ejemplo de pápula epidérmica a la verruga plana, como ejemplo de pápula dérmica, cuando es por edema, esto se conoce como roncha o abón, a la urticaria, o si es por infiltración celular, al granuloma anular. Cuando es por depósito de sustancias, pueden ser sartomas o liquenamiloide, o pueden estar exclusivamente rodeando el folículo piloso y ser pápulas foliculares, como por ejemplo en la queratosis pilar o en el acné. Y las pápulas mixtas, que tienen un componente epidérmico y dérmico, se pueden ejemplificar con el liquen plano, que es una enfermedad que pronto vamos a ver. Aquí vemos pápulas epidérmicas, estas son verrugas planas juveniles, producidas por HPV. Estas son lesiones típicas del liquen plano, que son pápulas mixtas, con un componente epidérmico y dérmico. Y aquí vemos la roncha o abón, lesión elemental típica de la urticaria, y es una pápula dérmica edematosa. Hay nombres para pápulas especiales, por ejemplo, la vegetación es una pápula formada por una proliferación de las papilas dérmicas en ramillete, de consistencia blanda y húmeda, con aspecto de coliflor. Y el ejemplo es el condiloma acuminado, lesión por HPV en la zona genital. La verruga es parecida a la vegetación, pero además se acompaña de hiperkeratosis, así que tiene un aspecto seco y áspero, a diferencia de la vegetación. Y el ejemplo es la verruga vulgar. La placa, que ya la mencionamos antes, es una pápula donde la superficie es mayor a la elevación y mide más de 5 milímetros, es decir, es una sobrelevación sólida en meseta. Ocupa una gran superficie relativamente en comparación con su altura. Puede estar formada por la confluencia de pápulas o no ser una placa desde su inicio. Y como son en realidad pápulas especializadas, también involucionan sin dejar secatriz. Y el ejemplo de esto es la psoriasis. Aquí vemos ejemplos de vegetaciones y de verrugas. Si vemos una lesión en el pene, en el glande, en el prepucio, otra lesión en la región perianal, que corresponde a vegetaciones. Y en las manos vemos verrugas, y las clásicas verrugas vulgares. Por HPV todas estas lesiones. Aquí vemos una placa eritemato escamosa, porque además de tener la placa, la elevación mayor a 5 milímetros, donde predomina la superficie a la elevación, tenemos enrojecimiento y tenemos descamación. Así que es una placa eritemato escamosa. Y es una lesión típica de psoriasis, en este caso en la rodilla. La siguiente lesión elemental primaria es el tubérculo. Son formaciones sólidas y cugriptas de la dermis que dejan cicatriz. Son formaciones sólidas, son siempre más profundas, están en la dermis, no son epidérmicas, y como son el resultado de infiltrados inflamatorios, resuelven desejando cicatrices. Y son ejemplos de esto, la lepra, la tuberculosis y la sarcoidosis. Aquí vemos ejemplos a la izquierda de lepromasi, que son los tubérculos de la lepra lepromatosa. Y a la derecha vemos ejemplos del lupus vulgar facial. No confundan el lupus vulgar con el lupus eritematoso. El lupus vulgar es una forma clínica de tuberculosis cutánea. No es la enfermedad autoinmune que conocemos como lupus eritematoso. Nódulo. El nódulo también es una lesión sólida, pero es más profunda. Es una induración hipodérmica. Ya pasamos de la dermis a la hipodérmica. A la hipodermis. Es una induración hipodérmica sólida, profunda, con tendencia a la cronicidad. Generalmente más palpable que visible. Y son ejemplos el eritema nodoso y la panarteritis nodosa. Aquí vemos un ejemplo de una lesión de eritema nodoso. Vemos que los nódulos en realidad no se ven, si no se ve el eritema que está sobre el nódulo. Pero si pudiéramos tomarlo con los dedos, palparíamos una sensación parecida a un poroto debajo de la piel, que es el nódulo. Una forma especial de nódulo es el goma. Es un nódulo que tiene una vida evolutiva, porque se va reblandeciendo, luego va a fistulizar a la superficie cutánea y va a eliminar un material purulento para luego cicatrizar. Es decir, que tiene cuatro periodos. De crudeza, reblandecimiento, ulceración y evacuación, y reparación cicatrizal. Son ejemplos de gomas, la tuberculosis gomosa, la sífilis terciaria y la esporotricosis, que es una micosis profunda. Aquí vemos ejemplos de gomas. Son nódulos que, como ven, se reblandecen y drenan material hacia la piel y luego cicatricen. El tumor. El tumor es una neoformación circunscripta, no inflamatoria, benigno o maligna, con tendencia a crecer y a persistir en el tiempo. Son ejemplos de tumores el melanoma, el pilomatrixoma, el carcinoma vasocelular, el carcinoma espinocelular, la queratosis seborreica y lipoma. Como ven, mencioné tumores malignos y tumores benignos. Y ahí vemos un lipoma, localizado en la región posterior del cuello. Y vemos un quiste dermoide localizado en la cola de las cejas. Son ejemplos de tumores benignos. Y aquí vemos dos ejemplos de tumores malignos. A la izquierda, un carcinoma vasocelular, una lesión formada por pápulas brillantes de aspecto perlado, surcados por telangiectasias y con una ulceración. Y a la derecha, vemos una lesión tumoral pigmentada que corresponde a un melanoma. Bueno, y aquí vemos ejemplos de un tumor que se ve más en la infancia, que se llama pilomatrixoma. Esto es más para alumnos de posgrado, así que lo vamos a saltear. Y pasamos a la siguiente lesión elemental. Ahora vamos a hablar de lesiones elementales de contenido líquido. Y son la vesícula y la ampolla. La vesícula es una cavidad de contenido líquido menor a 0,5 centímetros, multiloculada, es decir, dividida por tabiques. Y son ejemplos el herpes simple y el eczema agudo. Mientras que la ampolla es una cavidad de contenido líquida mayor a 0,5 centímetros y es unilocular. Las ampollas pueden ser superficiales y flácidas, localizándose dentro del epidermis, por lo que se rompen fácilmente, se destechan dejando erosiones. Son ejemplos el pénfigo y el síndrome de piel escaldada estafilocóxica o tensas. Cuando se localizan más profundas en la unión dermopidérmica a nivel de la membrana basal, van a dar ampollas tensas con toda la epidermis formando el techo de la ampolla, por lo que no se rompen fácilmente y esto es característico de unas enfermedades que se llaman penfigoides. A veces se localizan aún más profundas, como la epidermolisis ampollardistrófica, que es una enfermedad genética que deja cicatrices terribles, incluso produce amputaciones de los dedos, porque la localización de la ampolla es muy profunda. El contenido de una ampolla puede ser seroso, cuando es claro, purulento, muchas veces cuando se sobreinfecta, o hemorrágico. Aquí vemos ejemplos de vesículas en una herpes simple. Aquí vemos ejemplos también de vesículas, en este caso, en una varicela. Y aquí vemos ejemplos de ampollas tensas. Esto es un penfigoide a ampollar, una enfermedad autoinmune, que vamos a ver más adelante, en la clase de dermatosis ampollares autoinmunes. Bueno, otros ejemplos de ampollas, en este caso, con la clásica disposición en rosetas, que tiene una enfermedad, que es la dermatosis ampollar por IgA. y pasamos a otra lesión elemental primaria que está dada por una cavidad, que es la pústula, pero en este caso, la cavidad tiene un contenido purulento desde el inicio, porque como dijimos, una vesícula o una pústula puede tener un contenido purulento, pero por sobreinfección. En cambio, en el caso de la pústula, la lesión es purulenta desde el inicio. Pueden ser asépticas, es decir, no tener gérmenes, en el caso, por ejemplo, de la psoriasis pústulosa, sería el ejemplo atípico, o contener bacterias, como por ejemplo, en el impético estafilocóxico. Frecuentemente, está en relación a los anexos cutáneos, y ahí en ese caso, hablamos de la pústula folicular. Es un ejemplo, la foliculitis. Bueno, y acá vemos una foliculitis de la barba, donde tenemos pústulas foliculares, producidas por una infección por el estafilococo, de los folículos pilosos de la barba. Y acá tenemos pústulas, que en este caso son asépticas, y no están en relación a los pelos, al folículo piloso, como se ven en la psoriasis pústulosa. Otros ejemplos de pústulas. Esta patología es muy específica, no es para pregado, así que no hace falta que la estudien. Lo mismo. Y pasamos a la última lesión elemental primaria, que es la escama. La escama puede ser tanto una lesión elemental primaria como una lesión elemental secundaria. Y está formada por láminas de capas de capa córnea que se desprenden espontáneamente de manera visible. Como dijimos, la capa córnea está continuamente eliminando células, pero de manera imperceptible. Cuando esto se hace de manera más grosera y es evidente y es visible, hablamos de escama. Como dijimos, pueden ser primarias o secundarias. Y la enfermedad típica que tiene escamas es la ichtiosis. Aquí vemos la ichtiosis, es una enfermedad genética o adquirida, pero en este caso por su severidad seguramente es una ichtiosis genética, donde tenemos escamas que parece un pescado de allí su nombre. Y ahora pasamos a la segunda parte de esta clase y vamos a hablar de las lesiones cutáneas secundarias, que son aquellas que aparecen donde estaba una de las lesiones primarias, es decir, que resultan de la evolución de las primarias y no sobre la piel sana. Y son ejemplos, como dijimos, las camas, ya que las camas pueden ser primarias o secundarias, las costras, las soluciones de continuidad, fisuras, escoriaciones, erosiones, ulceraciones y úlcera, la escara, la atrofia, la esclerosis, la lichenificación y la cicatriz. Las camas, como lesión elemental secundaria, en este caso, son láminas de capa córnea que se desprenden de manera visible siguiendo la evolución de una lesión elemental primaria. Por ejemplo, un eczema subagudo, la psoriasis o la parapsoriasis. Y ahí vemos un ejemplo de un eczema subagudo, probablemente una reacción alérgica a un desodorante o algún cosmético, un perfume, que luego de una fase vesiculosa del eczema agudo pasó a la fase subaguda donde hay eritema y escamas. Y aquí vemos una placa de psoriasis que como dijimos antes, es una placa porque hay una elevación circunscripta de la piel mayor a 5 milímetros, pero que además tiene eritema y tiene escama, secundariamente la escama, por eso es una escama secundaria. Entonces tenemos una placa eritemato escamosa. La segunda lesión elemental cutánea secundaria es la costra. La costra es el producto de secación de la sangre, pus o secreciones cerosas sobre la superficie cutánea. Siempre son secundarias a otro tipo de lesiones, consecutivas a vesículas, ampollas, pústulas o soluciones de continuidad. Es decir, tuvimos una ampolla, se destechó y el producto líquido, la secreción, se secó formando una costra. El color es variable y nos indica su origen. Por ejemplo, cuando tienen un color amarillo similar a la miel, hablamos de costras melicéricas y esto nos habla de infección bacteriana y son típicas del impético. Cuando es de un color amarillo verdoso, habla de procesos infecciosos piógenos, rojo, oscuro, marrón si son de origen hemorrágico y hablamos de costra hemática. Se denomina escamocostra a una lesión escamosa que se ha impregnado de secreciones con su posterior desecación. Bueno, y un ejemplo de una costra típico es el impético. Y ahí vemos las costras de color amarillo similares a la miel que se conocen como costras melicéricas del impético infección bacteriana producida por un estreptococo. Y acá vemos costras hemáticas. En este caso estamos frente a una reacción por fármacos muy severa que se conoce como síndrome de Steven Johnson. Las caras. Las caras es un tejido necrótico que tiende a ser eliminado dejando una úlcera. Está delimitada de la piel sana por un surco profundo conocido como surco de delimitación y suelen ser de causa vascular siendo el ejemplo las caras por decúbito. Un paciente por ejemplo neurológico que tuvo un ACV que está postrado la compresión continua de las áreas de apoyo por ejemplo de la zona sacra van a producir una alteración en el flujo sanguíneo isquemia de los tejidos y va a producir la necrosis y luego la eliminación del tejido dejando esta úlcera que conocemos como escara. Y aquí vemos un ejemplo de una escara. Las soluciones de continuidad o pérdida de sustancia son como dijimos la escoreación que es una pequeña pérdida de sustancia superficial de origen traumático que compromete solo la epidermis por eso repara sin dejar cicatriz. Son ejemplos las escoreaciones por rascado. La erosión es muy similar es una erosión o exulceración son sinónimos es una lesión superficial como la anterior que compromete solo la epidermis pero no de origen traumático sino de origen patológico. Y el ejemplo típico es el chancro sifilítico estas tampoco dejan cicatriz. La ulceración es una lesión deprimida pero que la pérdida de sustancia va más allá de la membrana basal es decir que compromete la dermis por lo que deja cicatriz. Por ejemplo otra enfermedad de transmisión sexual que es el chancro blando produce en vez de una erosión como la sífilis una ulceración y va a dejar cicatriz. Cuando la ulceración tiene una evolución crónica se la llama úlcera y son ejemplos la úlcera venosa o una enfermedad dermatológica que es el pioderma gangrenoso. Las fisuras o grietas son heridas lineales de origen traumático donde no hay pérdida de sustancia sino que hay una separación de la piel. Esto se suele ver por ejemplo en los talones cuando hay una seroderma la piel es muy seca y el talón tiende a fisurarse. La fístula es un trayecto anómalo que comunica a la superficie cutánea con una cavidad supurativa o dos cavidades supurativas entre sí. Y ahí vemos el ejemplo de la fisura del talón o una fisura en el dedo de la mano. ahí vemos un ejemplo de un chancro sifilítico y de una úlcera venosa. La atrofia es la disminución del espesor y consistencia de la piel debido a la reducción del número y volumen de sus elementos. La piel pierde la elasticidad y se pliega más fácilmente. Y aquí vemos una piel muy atrófica probablemente debido a un severo fotodaño en una persona anciana. La esclerosis sería un poco el contrario de la atrofia porque hay una induración circunscripta o difusa de la piel por condensación de los elementos de la dermis que hace a la piel más firme, adherente a los planos profundos y difícil de plegar. Se debe a un aumento del colágeno de la dermis y el ejemplo típico es una enfermedad autoinmune conocida como esclerodermia. Bueno, aquí nos pasa como con el nódulo al verse no se percibe esa induración habría que palparlo pero a la izquierda vemos un ejemplo de morfea que es una esclerodermia localizada si quisiéramos pellizcar esa piel no podríamos agarrarla es como si quisiéramos pellizcar la mesa es dura no se puede doblar no se puede plegar y a la derecha vemos otro ejemplo de esclerodermia pero en este caso una acrosclerosis es decir una esclerosis de las manos si allí la piel está dura y vemos esa mano en flexión limitada a su movilidad por la esclerosis otro ejemplo de enferma liquenificación otra lesión elemental secundaria es la liquenificación que consiste en un aumento del grosor pigmentación y reticulado normal de la piel se debe al rascado crónico es decir la piel está más gruesa más oscura y con un aumento en sus líneas normales esto se ve en los eczemas crónicos secundario al rascado crónico la piel como un mecanismo de defensa se va engrosando se va pigmentando y ahí vemos en este caso es un hueco poplite es decir atrás de las rodillas en un paciente con dermatitis atópica que hace años se rasca continuamente ese sector y la piel se ha ido modificando es decir produciéndose la liquenificación y por último la última lesión elemental secundaria cutánea es la cicatriz la cicatriz es la formación de un tejido fibroso que repara la pérdida de sustancia que afectó a la epidermis las cicatrices pueden ser normales las cicatrices normales se caracterizan por ser depresibles a la palpación es decir blandas no adherentes a planos profundos de color rosado y luego pueden tornarse levemente más pálidas que la piel o más oscuras generalmente no tienen anexos no van a tener pelos ni glándulas sudoríparas pero no siempre son normales a veces son viciosas es decir adherentes y retráctiles produciendo deformidad o atróficas o por el contrario hipertróficas y en su grado extremo una cicatriz hipertrófica que tiende a estar metabólicamente activa a seguir creciendo a estar roja a generar prurito se llama queloides una cicatriz proliferante y aquí vemos ejemplos a la izquierda arriba una cicatriz normal abajo una cicatriz atrófica y a la derecha en el cuello una cicatriz viciosa bueno aquí vemos una cicatriz hipertrófica más arriba y un poco más abajo y más grande lo que probablemente sea una cicatriz queloide con esto terminamos ya la parte importante de esta clase que como les mencioné tenemos que acordarnos saber de memoria las definiciones saber los ejemplos y ahora vamos a continuar con algunas cosas que no son tan importantes pero bueno complementan su formación en este tema hay otras lesiones elementales cutáneas que no están comprendidas en esta clasificación clásica de primarias y secundarias que vimos recién y probablemente tampoco estén en los libros que ustedes lean durante la cursada una de ellas es el quiste que es una lesión tipo cavidad pero de un contenido líquido o semisólido de consistencia elástica y recubierta de una membrana y es un ejemplo el quiste epidérmico otra lesión es la poiquilodermia la poiquilodermia es una combinación de atrofia hiperpigmentación reticulada y telangectasias y se ve por ejemplo en una enfermedad autoinmune que es la dermatomiositis también en la micosifungoide la micosifungoide no es producida por ningún hongo pero es un término arcaico viejo que genera confusión es un tipo de linfoma es un linfoma T primario de la piel micosifungoide hay una variedad de micosifungoide tipo poiquilodérmica donde las lesiones son poiquilodermias el fotoenvejecimiento produce poiquilodermia por ejemplo la poiquilodermia de Sibat que es esa mancha roja que aparece en la zona del escote y cara lateral del cuello en personas con intenso fotodaño la radiodermitis bueno y la ya mencioné la poiquilodermia de Sibat otra lesión elemental que no aparece en la clasificación son las telangectasias que son dilataciones lineales o puntiformes de los pequeños vasos terminales y se ven en el síndrome Crest el síndrome Crest es un acrónimo que se utiliza para nombrar una forma limitada de esclerodermia lo vamos a ver cuando veamos la clase de enfermedades del colágeno y el síndrome de Rendu-Osler que es una enfermedad genética el surco es una lesión tunelizada habitualmente localizada en la capa de acornia y es típica de las arnas y de las caviosis el comedón el comedón se ve en el acné y es un folículo pilosebacio dilatado lleno de queratina que puede ser abierto o punto negro o cerrado o punto blanco como dije antes es la lesión típica del acné la queratosis es una excresencia circunscripta poco elevada constituida por queratina el milium o milio es un quiste con cúmulo de queratina de localización dérmica la infiltración es un aumento del espesor de la piel con participación de la dermis y a veces de tejidos más profundos producida por inflamación o presencia de células neoplásicas la alopecia que es la pérdida patológica del pelo en zonas donde normalmente lo hay el absceso es una colección fluctuante de pus localizada en una cavidad grande en dermis o tejido subcutáneo aquí vemos un ejemplo de un quiste de milio a la izquierda arriba a la derecha arriba vemos comedones tanto abiertos que son esos puntos negros en la nariz y vemos uno blanco que es un comedón cerrado abajo a la izquierda vemos telangiectasias y a la derecha abajo vemos una alopecia circunscripta que corresponde a una alopecia areata que es una enfermedad autoinmune bueno y esto como les decía tampoco forma parte de la clase propiamente dicha pero bueno completa un poco el tema así como hay lesiones elementales dermatológicas cutáneas hay lesiones elementales dermatológicas histológicas y dentro de ellas hay epidérmicas dérmicas vamos a ver por las epidérmicas la hiperkeratosis es el aumento del espesor de la capa a la capa granulosa la hipogranulosis es lo contrario la agranulosis es la ausencia total de capa granulosa y la cantosis es una hipertrofia del cuerpo mucoso si se acuerdan del cuerpo mucoso son los estratos con núcleo la capa basal la espinosa y la granulosa en realidad la cantosis es más que nada expensas del estrato espinoso en la foto vemos una epidermis que está muy gruesa ahí vemos que la estrato espinoso tiene como no sé 30 o 40 hileras de células si es una epidermis acantótica si con la cantosis la paracreatosis es la presencia de una capa córnea con núcleos si observan arriba de la epidermis la capa córnea tiene unos núcleos aplanados pero están presentes habitualmente no hay núcleos en esta capa córnea normalmente y suele acompañarse como en este caso de ausencia o disminución de la capa granulosa es decir hipogranulosis o agranulosis y esto se observa en la psoriasis la espongiosis es cuando las células del cuerpo mucoso aparecen separadas por un líquido claro que ocupa el espacio intercelular si la espongiosis este tema intercelular es típico del eczema y cuando confluye este líquido va a formar las vesículas del eczema en la foto vemos como hay un espacio blanco que separa las células que no es más que líquido en el espacio intercelular entonces espongiosis es el tema intercelular disqueratosis es un trastorno de la queratinización si normalmente la queratosis normal se llama ortoqueratosis con queratinización precoz y aislada de los queratinocitos entonces vamos a ver que hay dentro de la pierna unas bolitas eosinófilas que se ven ahí como más rojas que es esta disqueratosis ocurre a un nivel inferior al normal normalmente la queratinización se produce cuando pasamos de la granulosa a la córnea acá se está produciendo dentro del estrato espinoso y es aislada porque afecta solo algunas células bueno ejemplos es la enfermedad de Bowen que es un carcinoma espinocelular in situ o una enfermedad genética que se llama enfermedad de Daría la cantólisis la cantólisis es la pérdida de adherencia celular del estrato mucoso por ruptura de los desmosomas que facilita la formación de ampollas en una enfermedad autoinmune que se llama pénfigo tenemos autoanticuerpos contra los desmosomas entonces los queratinocitos se despegan produciendo este fenómeno que se llama acantólisis entonces vemos en la histología como hay una cavidad dentro del epidermis que forma que es una ampolla y vemos células sueltas adentro son queratinocitos que se despegaron que conocemos como células acantóliticas como dijimos esto es típico del pénfigo la degeneración valorizante son queratinocitos grandes e hinchados sueltos con cambios degenerativos nucleares profundos y células multinucleadas bizarras como dijimos que la espongiosis es el edema intercelular en este caso la degeneración más glonizante es un edema intracelular en los queratinocitos y esto se ve en las infecciones virales como el herpes hipercromía y acromía son alteraciones cuantitativas pigmentarias por variación de la melanina o de los melanocitos la hiperplasia pseudopitalomatosa es una proliferación de la epidermis hacia la dermis que remedia un carcinoma espinocelular pero sin alteraciones citológicas si no hay células malignas es reactiva a infecciones o inflamaciones crónicas globos o perlas córneas son queratinacizaciones abruptas en el interior de la capa espinosa se observan en carcinoma espinocelular pignosis es la condensación nuclear y epidermotropismo es la presencia de células mononucleares en la epidermis y esto se ve en linfomas como la micosis fungoide donde los linfocitos atípicos tienden a ir hacia la epidermis y bueno y ejemplos de lesiones primarias de lesiones cutáneas histológicas dérmicas son todas estas no se las voy a leer les queda como tarea poner pausa y leerlas ustedes tranquilos igual como les dije ya esto no forma parte de la parte importante de la clase que eran las lesiones dermatológicas primarias y secundarias pero bueno si quieren profundizar un poco su conocimiento lean esto también que los va a ayudar cuando vean la histología de las distintas enfermedades cutáneas más adelante bueno y con esto terminamos la clase así que espero que hayan aprendido mucho y como les dije esta clase es muy importante hay que repasarla hay que resumirla hay que aprenderse de memoria las definiciones y los ejemplos y pronto vamos a tener una actividad práctica donde van a aplicar ese conocimiento